La creación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de una comisión especial que se va a dedicar al rescate de la fauna silvestre en colaboración con las autoridades provinciales. La Comisión INSEE Institucional creada por el Ministerio de Ambiente tiene como objetivo llevar adelante acciones concretas coordinadas entre las provincias de Corrientes y Chaco enfocadas en asistir a la fauna silvestre afectada por los incendios forestales. Lo que nosotros diagnosticamos es que toda la región este y noreste necesitaba un lugar, una apuesta sanitaria, un centro de rescate. Corrientes cuenta con un muy buen centro de rescate que es el centro Aguará pero se encuentra cerca de la ciudad de Corrientes y la zona este había como un faltante en ese sentido. Así que en principio una de las líneas de acción que hicimos fue empezar a través con la autoridad correntina. Se encontró un lugar en la Facultad de Veterinarias de Lausal que se puso a disposición y estamos trabajando en conjunto para fortalecer con equipos, con recintos para poder atender ahí a fauna silvestre. Además, junto al Ministerio de Salud y el programa Pro Tenencia, está funcionando una unidad móvil que cuenta con un consultorio, un equipo de veterinarios y diferentes insumos para reforzar la atención a las especies dañadas. Hacer el rescate de animales en el marco de incendios es difícil, no es fácil. En general, los animales de la fauna silvestre, cuando están todavía un poco afectados, su instinto va a ser seguir huyendo. La posibilidad de encontrarse con un ejemplar de fauna silvestre es porque realmente ya está, digamos, muy afectado o muy dañado. En esas situaciones, sí, lo que se hace es rescatarlos y llevarlos a un centro de rescate para brindarle las curaciones necesarias. Hasta el momento, es difícil saber el número de animales que han sido víctimas del fuego, lastimados y desplazados de su hábitat natural. Las cifras exactas podrán conocerse una vez que finalicen los trabajos en la zona. Estamos también haciendo ahora un impacto preliminar, pero el impacto, digamos, integral que podamos tener, eso va a llevar más tiempo para entender, digamos, qué especies pudieron huir. Entonces, entendemos que las especies se están huyendo hacia el interior del estero, donde todavía hay agua. Seguimos hablando de los incendios en corrientes y de la presencia hoy por la tarde del Ministro de Ambiente, precisamente de Juan Cabandié, en el Congreso Nacional, en el Senado Nacional. Para hablar de este tema, recibimos ya a Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás? Hola, Vero. Bien, muy bien. Bueno, claro, va a ser a las 5 de la tarde en la Comisión de Medio Ambiente del Senado Nacional, que se va a conformar en el día de hoy. Ya se han designado las autoridades. Ahora resta que a las 5 de la tarde se reúna la comisión. Los senadores van a designar a Gladys González, la senadora nacional del PRO, como presidenta de la comisión, y a Silvina García Larraguro como vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y posteriormente, ya ahí van a invitar al Ministro Cabandié, que ingrese al Salón ILIA del Senado Nacional, en esta reunión que va a ser la primera reunión que va a tener el Congreso de la Nación, formalmente, en este periodo de sesiones extraordinarias, que no hubo otro tratamiento, otro, digamos, otro proyecto a discutir, más allá de conformar esta comisión, porque hubo muchos pedidos desde la oposición, para que el Gobierno Nacional, por intermedio de Medio Ambiente, dé explicaciones respecto a cómo va a ser y qué es lo que hizo, en definitiva, desde el punto de vista de la ayuda del Estado Nacional hacia la provincia de Corrientes a partir de los incendios. Uno supone que habrá seguramente alguna chicana política en el medio, esto de los pases de facturas, Cabandié tendrá que informar entonces de qué modo desplegó la asistencia del Gobierno Nacional. Ahora, ¿hay un mecanismo de funcionamiento? ¿Las preguntas ya están previamente escritas, se las han enviado al Ministro? ¿O habrá espontaneidad en el momento del informe? A ver, lo que a mí me dicen también desde Medio Ambiente y me dicen desde el Senado Nacional que, en principio, el Ministro va a llegar, va a hacer un informe, va a ir con planillas, va a señalar y va a dar números respecto a cuánto es la ayuda que dio a la provincia de Corrientes, cuántos son los brigadistas que envió el Estado Nacional hacia la provincia de Corrientes, helicópteros, aviones hidrantes, todos esos datos en las planillas que va a llevar el Ministro de Medio Ambiente al Senado Nacional va a ser la explicación inicial que va a dar el Ministro. Y posteriormente, obviamente, ahí van a entrar ya las preguntas por parte de los senadores nacionales. Van a tratar de unificar preguntas los diferentes bloques políticos, principalmente, Juntos por el Cambio, respecto a cuál es, por qué se llegó tarde, dice, Juntos por el Cambio, a la provincia de Corrientes cuando los incendios ya se habían anunciado, cuando ya la provincia había hablado de los incendios y que no había respuestas por parte, o no hubo respuestas por parte del Estado Nacional. Y ahí van a venir las respuestas de Cabandié con lo previo, con lo anterior que estuvo señalando respecto a cuál es la ayuda total, que en definitiva también algún anticipo, yo te diría que el propio presidente Alberto Fernández lo hizo en la jornada de ayer respecto a que se brindó toda la ayuda posible a la provincia de Corrientes, lo que no hizo fue expresarlo en las redes sociales. ¿Qué pasa con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Va a estar hoy? No, en principio no va a estar en esa comisión, se reúne la comisión, sí puede llegar a estar como respaldo político, como autoridad política, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayanz, podría llegar a estar en esa reunión de comisión. Pero si no, la autoridad máxima en esa reunión de comisión es Gladys González, la senadora nacional del PRO, que va a estar sentada al lado de Juan Cabandié, del ministro de Medio Ambiente, y allí comenzará la sesión. Y acompañando a ellos va a estar también Silvina García Larrabur, que es, repetimos, la vicepresidenta. Y ahí empezarán lo que va a ser el informe que va a dar el ministro. Desde la Cámara de Diputados también están pidiendo que esté el ministro. Pero hay un problema mayor también en la Cámara de Diputados, que no se ponen de acuerdo en la conformación de las comisiones. Y ahí es imposible que se reúna la comisión si no están primero definidas las autoridades. Rápidamente el Senado definió las comisiones. A partir de los pedidos que hubo de la oposición, lo que hizo sí Cristina Kirchner fue rápidamente acordar con la oposición lo que es la conformación de esta comisión de medio ambiente, que hoy termina de votarse y de formalmente comenzar a funcionar. En la Cámara de Diputados todavía no ha comenzado esa discusión. Ahora ahí hay tiempo de descuento, deberían empezar a resolver. Sí, claro, porque ahora estamos en extraordinarias. Se hablaba que se podía conformar alguna comisión, pero ya a partir de la semana que viene, y después vamos a estar hablando de estos temas, comienza ya el periodo de decisiones ordinarias. Vamos a seguir en un ratito nada más, Fer, con...